¿Qué tal gente guapa? Buenos días Pero, ay no, permítanme No vamos a cambiar de ropa porque estoy con el pijamas todavía Ok, hoy ya Bueno gente, este es el primer video de mayo Es el primer vlog, digámoslo así, de mayo Mi alergia sigue mal, vean como tengo acá Pero bueno, en el transcurso del vlog le voy a ir contando Porque le digo que el primer vlog del mes, de mayo A mediados de abril me enfermé Y tuve que ir de emergencias al hospital Pero bueno, eso se lo voy a ir contando Mi idea ahora es crear unos videos que quiero hacer Y, bueno, aparte de este vlog, ¿verdad? Pero, eh, bueno Lo voy a llevar conmigo ya por ahí Ya limpié Tengo que desayunar Ya me pasé de la hora Me tomo la pastilla Y dos horas después yo tengo que desayunar Y ya son pasadas Creo que 15 minutos pasados Así es que voy a ver qué logro hacer de desayuno Luego pues iré a la tienda Y hasta que regrese me voy a bañar Porque sí, pues aprovecho de una vez, ¿no? O sea, en el punto, ¿verdad? De que cada vez que salgo Pues aprovecho para asearme de un solo Por el hecho de Del virujito de ese rollo Así es que Por eso no me voy a bañar ahorita Luego de levantarme Que es lo normal Porque tengo que salir Pero pues la tienda la tengo acá enfrente Así es que Voy a desayunar Luego iré a la tienda Y luego me voy a bañar Para poder grabar Y hacer todo lo que les estoy diciendo ¿Sí? Ay, no Vean, gente Por cierto ¿Ya se dieron cuenta? Mis greñas Ay, no Terrible Ven acá, vamos Y todos de los buenos días Ay, vean El gordo todavía tiene hueva Por levantarse Y lo entiendo Yo por obligación Pues porque tengo que comer Luego de la pastilla Y ni modo Ya es por hora Pero bueno Vean He cambiado El lugar Lo que es el mueble De los trastes Con el comedor Ay, enfocatoria Sí, ahí donde está el comedor Antes Estaba este mueble Pero hoy cambiamos Por eso hay poca luz también Porque está tapando Parte de la ventana Vean Ya se levantó la línea Niña Buenos días Buenos días La niña brilla Como que es vampiro Ok, vamos a ver Que desayunamos Godillitos Ok Ya tengo por acá mi desayuno Eh, comentarles que quizá ya llevo Cuatro días De que ya estoy comiendo Como Cosas que van Fritas O Que por lo menos ya van Eh, pues más cocidas Por decirlo así Pero bueno Este es mi desayuno Se lo voy a enseñar Cafecito con leche Un huevito revuelto Una tomatadita Y un poquitito de frijoles Y pan francés Eh Bueno Yo voy a desayunar Como ya les comenté Quiero ver si logro grabar Eh Bueno También tengo mi botellita de agua Por acá Creo que por acá Con esta luz Logran verme Es que si La alergia la tengo Horrible Vean Pero bueno Les voy a enseñar mi desayuno Que era lo que quería que vean Esos negros son frijoles Re fritos Así es que No se asusten Y la lechita con café A ver Que se traen ustedes dos Que tiene mi hijita Que tiene mi niña Venga para acá usted No Déjela Yo quiero que venga usted conmigo Venga 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 ese mi niño tan bonito que es Déjela Déjela niña Ahí está Guau Niña Bebé Coguita Niño Niño Va pura Ay la gordita Ya no sé Que tiene Mi gente guapa Que tal Como están Bueno quiero comentarles Que ya son Las 4 de la tarde Y yo ya fui a la tienda Pero quiero desinfectar Todo lo que fui a traer Me está temblando la mano perencia Quiero ir a desinfectar Todo lo que fui a traer Recién me bañé Lo que les dije que iba a hacer Después de ir a la tienda ¿No? Y hoy me tocaba Lavarme mis greñitas Y pues Bueno Me tardó casi una hora En todo el proceso Porque pues Ay es un proceso bien largo Cuando me lavo la greña Ya luego les explico La cosa es que voy a desinfectar Todo lo que traje Eh Les voy a enseñar un poquito Vengan Vamos 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 Está lloviendo Por cierto Y bueno Mi lavallero tengo todo Vean Todas las bolsas Y todo Voy a proceder a eso Luego voy a Almorzar Ya tarde voy a almorzar Prácticamente Pero este Por ahí tengo una papaya Eso va a ser mi almuerzo Y de cena Pues No sé Compré unos platanos Creo que va a ser un platanito Salcochado Lo que voy a terminarme Almorzando Este Perdón Cenando gente Salcochado 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 Bueno voy a almorzar ya bien tarde Pero pues bueno, vamos a ver Qué más sigue, tengo que hacer otras cosillas Por ahí que quiero que ustedes me ayuden Ya desinfecté todo Me está doliendo Un poco la espalda Pero bueno, qué más A ver la gente, vamos a seguir Un poco la espalda Un poco la espalda Un poco la espalda